Se ha desbordado mi pecho de amor puro Ya ni dormido dejo de pensar en ti Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado Y algo me diste que el mismo ya no soy Que me la paso como huido de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Yo te he buscado defectos y no tienes De lo contrario te sobra la belleza Cualquier lugar contigo es paraíso Contigo a todo le miro fortaleza Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!